3, 2, 1, 0 3, 2, 1, 0 3, 2, 1, 0 3, 2, 1, 0 3, 2, 1, 0 4, 1, 0 4, 1, 0 el guest, y chica que ve largue yo me voy de un best, no seas abogado el que te culpa el juez, y ese renegado que te canta otra vez, y todo lo que yo digo a ti te va a enloquecer, cuando yo venga y cuente yo te cuento hasta tres, para los 10 tontos, siempre en la carrera el que te gana el pobo, para los 10 tontos, siempre en la carrera el que te gana, y auxilio van a gritar, cuando me vean pasar, René está en el baile, socorro van a decir, el que no puede resistir, todo lo en mi contra vengo yo a destruir, gritar cuando me vean pasar, René está en el baile, socorro van a decir, el que no puede resistir, todo lo en mi contra vengo yo a destruir, el fuego que te quema nunca meta los pies, el que me trata mal siempre lo trato bien, auxilio y socorro y yo van a gritar, de ver a renegado a la fiesta llegar, mentes de pollito no se han desarrollado, al ver a renegado quedan bien desplumao, y suerte en la charcuta que ese tiempo paso, renegado con letras tolante igual que no, el que me trata sexiestas son mi ente, y los que me critican son mi creyente, comentan que me queda un poco tiempo, pero le canto con aliento, auxilio van a gritar, cuando me vean pasar, René está en el baile, socorro van a decir, el que no puede resistir, todo lo en mi contra vengo yo a destruir, gritar cuando me vean pasar, René está en el baile, socorro van a decir, el que no puede resistir, todo lo en mi contra vengo yo a destruir, oigan todo lo enemigo, y alcen la mano todo lo que son un friend, y a todo el mundo le demuestro a mi enemigo más, y tengo que explicarle que la talla no me dan, a todo el mundo le demuestro a mi enemigo más, y tengo que explicarle que la talla no me dan, y en fuego que te quema nunca meta los pies, el que te trata mal siempre lo trato bien, auxilio y socorro y yo van a gritar, de ver a renegado a la fiesta llegar.